Muy buenas a todas y a todos. Estamos aquí, una entrega más de la edición de verano del canal Vamos a hacerlo bien. Ya se está terminando el verano. Hoy vamos a hacer una receta muy especial. Hemos hecho gazpacho, hemos hecho salmorejo y siempre os he hablado de ese famoso gazpacho primigenio, el gazpacho que no llevaba tomate. Aquí lo tenemos. Esto viene hace un montón de años. En España, cuando aquí no existía el tomate, tú le llegabas a alguien y decías oye, ¿cómo quieres la ensalada de atún y tomate? Y te daba con una hoz en la cabeza porque estabas practicando la brujería. Pues aquí tenemos el ajo blanco. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos? Pues tenemos 150 gramos de pan duro, tenemos medio litro de agua, 100 gramos de almendra cruda, un diente de ajo, dos cucharadas de vinagre, 100 mililitros de aceite de oliva y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el agua encima del pan. Vamos a dejarle que se vaya empapando y mientras tanto, ¿qué puedo deciros? Que os toméis conmigo un delicioso café, pero no un café cualquiera, un café de Meza Coffee. De verdad es el mejor café que he tomado en mi vida. Visitar su página web, conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar como siempre un código de descuento en la descripción del vídeo para que hoy mismo y desde cualquier parte del mundo podáis pedir todas y cada una de sus deliciosas variedades de café. Son todas alucinantes. Disfrutar de estos pequeños momentos, disfrutar de una deliciosa taza de café. Y si, te lo estoy diciendo a ti, por favor, anímate. Y luego, ¿queréis merchandising del canal? Pues lo único que tenéis que hacer es visitar la página que os dejo en el enlace y luego también tenéis en la parte de abajo unos cuadraditos con productos que podéis pincharle y os lleva directamente a la página. Es muy sencillo, seguro que os va a encantar. Ya tenemos el pan completamente empapado del agua, entonces lo vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora. Lo podéis hacer también con una batidora de mano. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner la almendra, sal al gusto, luego lo vamos a probar para ver cómo está desalado, el diente de ajo y las dos cucharadas de vinagre. Y esto lo vamos a triturar. En diferencia a vosotros, este trocito lo vamos a dejar sin sonido, solamente en la música, para que no tengáis que estar tapándoos los oídos. Ha vuelto el sonido y ya está tritulado. Nada, aproximadamente unos 10-15 segundos, no necesitáis mucho más. Ya está completamente triturado y ahora lo que vamos a hacer es ir echándole el aceite poco a poco, como hemos hecho con el salmorejo, exactamente lo mismo, para que vaya emulsionando muy poco a poco, a una velocidad media. Y ahora sí le vamos a dar unos últimos 10 segundos a todo lo que os dé la licuadora. Y ya lo tenemos listo. Lo voy a pasar a la jarrita de momo. Esto lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a servir muy frío. Podemos acompañarlo con unas uvas blancas, podemos acompañarlo con trocitos de melón, pero lo importante es que lo hagáis, que lo disfrutéis, y es porque estoy completamente seguro de que esto os va a encantar. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.